El Rey Delanco Puede que no te haga falta na' La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te va bien, pero Si te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' No te diga, no te diga, no te diga 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 No te diga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!